Bueno, el día de hoy voy a darles las primeras impresiones que tengo de Pokémon Masters. Ya he pasado el tutorial básico, son como 30 minutos de juego, es bastante largo. Y después de que termines las primeras partes, vas a tener que descargar información extra para el juego. Entonces, pesa bastante esa información. Y como pueden darse cuenta aquí, el juego es por turnos, turnos en tiempo real. Los cuadros azules que vienen a parte de abajo son como los puntos de acción. Cuando juntes los puntos de acción que te pide cada ataque, lo puedes ejecutar. De aquí todos los Pokémon tienen una debilidad, son una debilidad y... También ellos, cuando atacan y cuando reciben los daños, es cuando se ven las debilidades por dos. Ok, ya desbloqueé al primer personaje que te dan, que es a... Snivy. Estos son los ataques especiales. Los ataques especiales, cada personaje tiene un ataque sincronizado. Y eso puede usar cuando cumples todos los requisitos, que son ataques a ciertos turnos. En este caso, creo que el de Pikachu es a 7 turnos. Cuando has atacado 7 veces, puedes ejecutar gratis la acción del ataque sincronizado. Y no solo es atacar con ataques básicos. Por ejemplo, Snivy tiene un ataque especial que incrementa el ataque especial. Pikachu y Onix tienen la misma habilidad que esa... Potion. Una poción que te cura. Como pueden ver, acabo de usar la poción en Snivy. Esa es la habilidad especial, incrementar el ataque especial. Esa es la habilidad especial de Snivy. Y nada más me quedan dos turnos para usar el ataque especial. El juego de Pokémon en general me ha parecido definitivamente más interesante que Pokémon Go. El problema aquí es que no puedes capturar Pokémons. Este es el ataque especial de Snivy. Se ven bastante bien las animaciones. Los personajes son los clásicos de la serie de Pokémon. Realmente eso le tiene bastantes pros. Sin embargo, lo malo de este juego es que solo puedes incrementar tus Pokémon reclutando más entrenadores. Para reclutar a estos entrenadores te dan las historias. Y aparte, los juegos los tienes que comprar con el Gatchen en el juego. Está muy caro los... Comprar a entrenadores aquí. Les voy a demostrar esto que les acabo de comentar. De cómo funciona el dinero dentro del juego. En un momento. Están muy bien las animaciones. Los personajes me gustaron. La dinámica del juego me parece interesante. Me parece definitivamente muy bien. Muy bien para juegos móviles. Aunque el nivel de dificultad ahorita por el momento está muy fácil. Y me imagino que se puede romper con el dinero que... Si compras cosas con dinero. Y aquí cada entrenador tiene sus estrellas. Los entrenadores que son 5 estrellas obviamente son los mejores. Y los que tienen una estrella pues son basura. Hay desde 1 estrellas a 5 estrellas. Y pues aquí es la entrenadora que me salió. Esa que tiene mi tank. Es la que te da el tutorial gratis. Así igual le cambias. Y aquí es donde puedes cambiar los equipos. Las batallas van a ser siempre de 3 pokémon contra 3 pokémon. Y cada entrenador tiene una habilidad especial. Tiene un buff especial. Entonces pues eso le agrega un poco más de estrategia al juego. Y ahorita les voy a enseñar. Denle click en el botón de subscribe. Necesito más suscriptores. Ayúdenme con eso. Si están disfrutando el video. Hagan ese favor. ¿Qué es lo que se puede hacer con el dinero? Se pueden comprar a entrenadores especiales. Esto está un poco caro definitivamente. Quiero mencionar que... Quiero mencionar eso. Que ahorita por el momento en esta versión. Está extremadamente caro. Y creo que por semana te dan 100 gemas. Que es el equivalente a una invocación. Entonces está... Bueno estos son los precios. El equivalente a... A 10 invocaciones son como... 30 dólares. 30 dólares americanos. Está un poco caro. Pero bueno he visto juegos que son los caros. También puedes cambiar piezas que te dan en el juego por invocaciones. También puedes sacrificar a tus entrenadores para hacer invocaciones. Claro pues está un poco curioso. Y bueno aquí me ha salido un... Esta es la batalla final del... De la segunda misión. Este es el como... El tipo de equipo Rocket. Los que traen la más careza de colores. Son los dos villanos en la serie. Esos son los premios que te dan. Esos premios te sirven para incrementar las estadísticas de tu Pokémon. Los ataques especiales. O sea... Cosas así. Y el entrenador solo gana experiencias... Solo gana sus habilidades con batallas. En el tutorial te explican cómo usar estas habilidades. Y te dan la tercera habilidad de Pikachu. Todos los Pokémon aquí tienen cuatro habilidades. Y como pueden ver... Te marca cuáles son las habilidades de los Pokémon. Te marca... A quién es al que debes atacar. Esos que salen con... Como que tiemblan. Son los que... Son... Muy susceptibles a tus ataques. Y a quién me importan los tipos de Pokémon. Por ejemplo... Te puedes enfrentar a un Pokémon que tenga dos elementos. Pero solo va a tener una debilidad. Ahorita por lo que he visto... Solo hay dos tipos de debilidades. Por ejemplo... Un Pokémon de agua... Puede tener debilidad ante... Electricidad o planta. Incluso... Pokémon que son de tipo normal... Tienen debilidad ante un elemento. En este caso... Es Bitfoot. Aunque es tipo normal... Tiene debilidad... Contra ataques eléctricos. En general... Este juego... No me parece... Muy malo. Tampoco me parece la gran cosa. Está completamente... Enfocado a gastar dinero. Esa es la única forma... En que puedes obtener los Pokémon decentes. Y si hay un desbalance completo... Entre los jugadores gratis... Y los que invierten dinero. El método de juego... Me parece dinámico... Me parece adaptable... Me parece que tiene un poco de estrategia... Mucho más que en Pokémon GO... No tanto como en las versiones completas de Pokémon... Que tienen... Estadísticas... Elementos... Puntos... Puntos naturales... Cosas así... No está tan compleja la estrategia... Sin embargo... Este... Le agrega ciertos elementos... Entretenidos... Los ataques... Sincronizados... Las habilidades de los entrenadores... Y los Pokémon se clasifican en tres... Atacantes... Ayudantes... Y Support... Bueno... Así como... Los ayudantes son así como los... Que tienen... Boops especiales... Son como los... Que combinan ataque... Y... Y Support... Y los Support... Bueno... Pues tienen habilidades de curar... Tienen habilidades de buff... Y los atacantes... Hay atacantes físicos... Y atacantes especiales... Y eso es todo... Así se clasifican en los entrenadores... Así se clasifican en sus Pokémon... No se puede cambiar... El... El Pokémon que trae cada entrenador... Ya están... Prediseñados... Y bueno... Ahora les voy a enseñar... Los enemigos... Este es... El equipo Rocket... De este juego... A por ser son unos... Son... Personas ricas... O... Snob... Como quieran llamarlo... Son los guardaespaldas... De... De esa persona... Y... Me imagino que es... O el rival... O el equipo Rocket... No estoy completamente seguro... Este juego de Pokémon... Está... Está pasable... Hay mejores juegos para Android... Pero ninguno con... Personajes famosos... De Pokémon... Espero que en las siguientes versiones... Mejoren las dinámicas del juego... Te dan muy pocas gemas... Son contadas las que te dan... Y solo te la dan... Cuando acabas el tutorial... Y por hacer las misiones diarias... Pero son muy pocas... La semana... Vas a poder hacer una invocación... Si les ha gustado el video... Por favor suscríbanse... Si quieren más videos de Pokémon... Dejen en los comentarios... Si... Más por el momento... Me despido... ¡Más por el momento! 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 Gracias.